Llegó la caravana SOS a Loque Capital, en el cual estaremos festejando el Día Nacional de la Cultura. Vos que estás ahí, quédate atento a todo lo que te vamos a mostrar. Y charlamos un rato, hasta que amaneció, y con todo su consejo bien sabio, la vida, la vida se me aclareció. Qué pena me da saber que al final es amor. ¿Tu nombre? Belén. Belén, ¿qué es lo que el Proyecto Cultura te brindó? Bueno, lo que me brindó el Proyecto Cultura es a tener la posibilidad de poder desarrollar dentro del proyecto mi talento. Lo que me gusta a mí hacer es la danza. Ahí yo empecé a descubrir otros talentos que también yo tenía, en otros ritmos también de baile y demás. Entonces, el Proyecto Cultura me ayudó en abrir la visión y en desarrollar el talento. Y así como yo y tantos otros chicos que les gusta también, ya sea el cantar, actuar, bailar, cualquier tipo de talento, ya hasta mismo tocar la flauta, todo, todo es joven, tiene talento. Entonces también todos están invitados para ser parte del proyecto. Así como a mí me ayudó, me abrió la visión y me ayudó a desarrollarme, ¿no? Así también me ayudan a todos aquellos que se quieran acercar al Proyecto Cultura. Muchas gracias. Si tú quieres hacer boxeo, va a llegar un día que usted va a recibir un golpe fuera. En el hígado, en la cabeza, y tú vas a caer. Por más buen luchador que sea, el golpe entra, siente. Yo ya sentí. Y en ese momento viene un barón haciendo pensar, vos, que sois un derrotado. Pero depende de cómo tú llevas la vida, porque un luchador llega a un nivel que él ya no pierde más. Él o gana o aprende. Acaba de finalizar nuestra caravana SOS. Y te vamos a mostrar el momento más importante de este evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!